Si no hemos entendido que las razones que llevaron a la gente en el año 89 a la calle están vigentes y más presentes que nunca, no habremos entendido y no podemos reconstruir un país sin tener presente el elemento social y los políticos tienen que entender que no pueden hacer política como la hacían en los 50, en los 60 o en los 70, porque no es el mismo país, es un país que tiene muchas más carencias. Que incluso son ya casi estructurales, son estructurales y es lo grave del problema, porque corregir la falla requeriría una especie de plan Marshall, como que si Europa es la Segunda Guerra Mundial.